Encontré al patito Juan, en la esquina del tagual Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará